Hola a todos, bienvenidos, yo soy María Paula y este video me pone muy feliz porque los voy a llevar conmigo al Parque Chingaza entonces pues nada, si quieren saber un poco más de este parque, les voy a estar mostrando como todo el entorno les voy a contar como hice la expedición, como venir, entonces si quieren saber más de este parque que está súper bonito, sigan viendo este video les voy a contar un poquito del Parque Nacional Natural Chingaza, está ubicado en la cordillera de los Andes, en la cordillera oriental y es uno de los más de 50 parques aquí en Colombia, este es uno de los que se puede visitar y tiene diferentes atractivos y diferentes razones por la cual es muy 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 importante en este momento nosotros vinimos a ver este avistamiento de venados estamos aquí en Monte Redondo, por aquí pueden ver los venados, ahorita les dejo también las tomas y una de las razones por las cuales el Parque Chingaza es importante es porque es una de las fuentes hídricas que proveen el agua a la ciudad de Bogotá otra de las razones es porque es el hábitat de diferentes especies muy importantes para Colombia y para la zona, como lo es el oso de anteojos o oso andino, también el venado, el ocelote y dentro de las importantes especies de flora están los frileos entonces encárgate, recibele al cuarto ese agua que luego pues va a ser procesada y es la que nos vamos a topar entonces por eso estos son súper poquantos miren, aquí están los venados venado con la blanca o coileos go doti, nombre científico el plan que hicimos se llama avistamiento de venados es una caminata en la cual podrás verlos y saber un poco más de ellos y de otros animalitos que habitan aquí en el Parque Chingaza y en los páramos y la importancia de cada uno de ellos para este ecosistema bueno chicos, aquí ya empezamos la caminata y nos encontramos con unas uvitas que se llaman uva camarón y son el alimento favorito del oso de anteojos o u u o oso andino entonces son estas chiquititas que ven ahí es su alimento favorito vamos a seguir caminando a ver qué tal durante el recorrido Luis, nuestro guía, nos explica cada característica de las plantas y su importancia para el páramo podemos ver diferentes especies de flora y fauna y si se corre con suerte se puede llegar a ver el oso de anteojos en esta caminata aprendimos mucho sobre este ecosistema y cómo ayudar a cuidarlo una de las formas es visitando estos parques siempre con el respeto y el cuidado que estos espacios requieren bueno chicos, después de la caminata llegamos aquí al envase del Chuechú bueno, les voy a dejar el nombre porque no me acuerdo muy bien pero este es el que provee el 80% del agua para Bogotá y el 20% para el resto de los municipios que quedan aquí aledaños a la zona está súper bonito, miren la caminata es de un nivel intermedio y es un plan perfecto para conectarte con la naturaleza y aprender un poco más de este entorno bueno chicos, aquí ya terminamos el recorrido les voy a dejar toda la información de la agencia con la que hicimos el tour que se llama Minga Expeditions la verdad lo recomiendo me gustó los guías Christian y Luis buenísimos sabían mucho y fueron muy amables entonces lo recomiendo los links se los voy a dejar en la cajita de descripción y pues ya también recomendarles visitar estos parques con todo el respeto que se requiere y siguiendo pues lo que nos dicen que hagamos porque pues nada es la forma de cuidar el ecosistema es la forma de cuidar el territorio aquí y la tierra en general entonces pues nada muy recomendado este parque nos vemos en el próximo video y ya